5 segundos El parador no juega nomás de unos 50 besitos, gracias Arreglamos, jugamos yo en el otro team Oye, ¿por qué escuchas? Oye, entra mierda Oye, mi computadora está sonando Oye, escuchen, escuchen, escuchen Oye El parador Eduardo Ataudima, Aguilar Torno, 20 besitos, gracias Sigo en stream Oye, mi tongus navideño, cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero Feliz navidad, maquita, cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero Oye, ¿sigo en stream? Oye, puta de su madre Oye, ¿por qué suena así esta huevada? Jentita, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, hermanos? Jentita, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, hermanos? Oye Puta gente, miren, puta Le voy a tomar foto para que digan que no estoy floreando, mierdas Miren Miren, miren, puta No puedo ver, huevón, miren Está como todo, está cerrado No tengo ni una ventana abierta Puta su madre Puta ahora Puta, tengo que reiniciar mi PC Puta madre Puta ahora Pero acá sale, pez, que no me salen las ventanas, gente Tengo que reiniciar mi PC Como no, los, los Cállate, chupapinga, huevo O sea, puta, he ganado tres notas seguidas y no me toca Buster Y encima, eh, yo, 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 yo he cargado los dos últimos Y en el tercero yo he echado un fin Puta, a ver gente, voy a cerrar todo Puta, a ojalá no se cierre el stream El parador Marcelo, reina, donó veinte besitos, gracias Ayer, mientras se repartía regalos por el Perú Decidí en darme una vueltita por la República Independiente de Arequipa Le repartí regalos a muchas niñas malas Dentro de ellas, la Flavita Procedí a bajar por su chinomenea Le bajé el hilo y procedí a introducir mi muñeco de nieve recontrapeludo Gentita, me acabo de autodonar ¿Se escucha? ¿Se escucha? Te lo había advertido Ese chino iba a ser mío ¿Se me escucha, gentita? Hola, ¿se me escucha? Soy yo, soy yo ese, gentita de Oilar Control, ship, escape Voy a finalizar las tareas, ya voy a finalizar las tareas Ya, he cerrado todo, menos el OBS He finalizado todo, menos el OBS Ahí está No veo todavía, gente, ni el chat, ni nada Solo estoy intentando abrir el Dota ¿Para qué esto? Puta, lo vuelve a cerrar, concha de sumario Puta, Mario No puedo hacer ni clic, güey, porque se está al lado Puta, uno cuando quiere chambear, mierda Cuando uno no prende, puta, mi computadora Cuando me mete un pornazo acá, gente Puta, mi computadora está, está, pero fina Cuando me meto mi pornazo Pero cuando uno quiere hacer deporte acá Meterse sus dotitas, sus rankers Ahí sí, ni pincha pasa, pe Ahí está ¡Ahí está! ¡Me apareció el OBS! ¿Ya? Pero puta, miren cómo suena, gente ¡Escuchen, escuchen! Puta, no quiero El día me ha aparecido el OBS, esperen, esperen ¡Voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar! Vamos a hacer la prueba de fuego, pe Vamos a hacer la prueba de fuego, que se les compra Cetro, no mano, gente Cetro ¿Qué se les compra? Espérate, falta, puta, no, pero tengo que quitar dos de estas mierdas Tis tu honor You are in my presence ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!